Buenos días, ahora estamos en España, en Jerez de la Frontera, y vamos ahora de algo muy sencillo que es comprar de segunda mano. Es una práctica muy sostenible, puedes reciclar porque compras ropa, o muebles, o artículos que ya se han utilizado, y entonces les das una segunda vida. Y encima hay muchas, muchas organizaciones donde cuando compras de segunda mano también haces parte de proyectos sociales. Entonces en este caso hemos entrevistado una voluntaria de la asociación Madre Coraje en Jerez de la Frontera, y ella os va a explicar todo lo que uno puede aportar cuando compra, o da ropa, o otros artículos en una tienda de segunda mano. Bueno, hasta luego. Sí, esta es la fila solidaria. A nosotros hay unos contenedores en toda la ciudad repartidos, donde la gente va y pone las cosas que ya no utiliza, pero que aún están en condiciones de tener una nueva vida. Entonces se pasan a un proceso de selección y de pieza en Guadalcacino, donde tenemos nuestra bodega. Posteriormente se ve que el proyecto final aquí en la tienda. Entonces aquí en la tienda ya se ponen a precios muy, muy económicos que la gente pueda tener acceso. Y lo que se gana de aquí es para ayudar a la gente de Perú y de Mozambique, donde hay proyectos productivos bastante buenos de alfabetización, de alimentación y todo, para la gente de muy escasos recursos. ¿Cómo se llama esta tienda? Madre Coraje. ¿Y solo tiene aquí? Sí, acá tenemos esta y la bodega que está en Guadalcacino. Ok. ¿Y hace mucho que existe? Bueno, mira, yo tengo aquí ocho años. Pero ya tenía... Este se maneja por voluntarios. Venimos los voluntarios todos los días, diferentes, a cubrir los turnos. Y lo hacemos de manera voluntaria. Qué bueno, enhorabuena, es muy bonito. Y además, bueno, la verdad es que se hace por... Por muchos lados ayudamos, por ejemplo, la gente que ya no utiliza la ropa, pues la donan, ¿no? Y de ahí se sacan los recursos. Pero lo más importante es que tenemos que seguir en seguridad del país. Genial. Todo reciclaje, ayudarme social. Claro, todo reciclaje, a buen precio, la gente se ayuda. Pues... Y hay grandes marcas, porque además llegan cosas buenísimas. Y bueno, ya traíste una vuelta. Ya viste la calidad de las cosas. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. ¡Gracias! Para ver más videos de prácticas sustenibles, no olviden seguirnos en la cadena Ecopractices. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!